Cuatro paredes Aunque sea chaparrito, creo que soy muy importante Ocupaban mi presencia, mi gente y mis talibanes Año y pico prisionero, lo que yo estuve cautivo Fueron unas vacaciones, para mi pal de los pinos Seguirá siendo Guzmán, el más grande fugitivo Altiplano me vio entrar, acompañado de gases Pero no me vio salir, si hasta me cambié de traje Que me acompañes en duda, porque ahora no hay reportaje Con dinero baila el perro, por segunda vez lo digo Que si salí con dinero, mucha gente ya lo ha dicho Me costó el pico y la pala, y unos cuantos regalitos Creo que ya no tienen duda, que yo no soy león de jaula Yo soy león que necesita, arriba de la montaña La tona va a adiraguato, seguirá siendo mi casa Otra vez vuelvo a la sierra, mis barrancos, mis veredas Caravanas empolvadas, y una que otra borrachera Que me toquen los alegres, bailar horas enteras